muy buenas tardes para todos y todas hoy comenzamos nuestra cátedra rayos de sol para días de lluvia eh estamos dando tiempo para que más compañeros y compañeras se vayan conectando a la a la sesión de hoy entonces estaremos esperándolos con mucha alegría un saludo Bien, de nuevo muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí desde Bogotá en una transmisión simultánea para todas las sedes andinas y las sedes de frontera de la Universidad Nacional de Colombia. Tenemos ya a muchos y muchas estudiantes conectados y conectadas y a todos los equipos de apoyo de las sedes que van a presentar su saludo una vez se haga la instalación formal del evento. Entonces les comparto el orden del día. Primero, pues esta parte técnica previa que tuvimos y ahora unas palabras iniciales de mi parte. En unos minutos el profesor Camilo Yunes Velosa, nuestro vicerector de investigación y extensión, se conectará para hacernos el saludo formal y la instalación de la cátedra. Quiero agradecer al equipo técnico de la mesa de ayuda, el equipo técnico de la vicerectoría de investigación que han hecho posible que nos volvamos a encontrar las semanas pasadas en los campus y hoy en este espacio virtual que pretendemos se conserve durante el semestre con otros dos o tres encuentros en simultánea con sus monitores y con las diferentes sedes. Quisiera comentarles brevemente a quienes nos escuchan, estudiantes, profesoras y profesores, psicólogos y psicólogas, cómo nace esta idea. Esta idea nace desde que la profesora Adol y nuestra rectora es elegida y se posesiona en el cargo y una de sus propuestas de transformación universitaria es una cátedra nacional que reflexione sobre las emociones sobre las emociones, sobre las situaciones que viven en el día a día los estudiantes en el campus y fuera de él, sobre todo. Estando en estas reflexiones, la profesora Carmen Alicia Cardoso de Martínez, quien fue la secretaria general en el primer periodo de la profesora Adoli, nos convocó a un grupo de profesoras y profesores para hacer una propuesta de una cátedra nacional que tuviera simultáneos nodos, a diferencia de los ejercicios anteriores como la cátedra Sesquicentenario y la cátedra Unesco, donde a pesar de que teníamos un alcance nacional, solamente se transmitía desde Bogotá. Esto que estamos viviendo el día de hoy ha sido el resultado de aprender en el camino cómo hacer cátedras nacionales verdaderamente con profesoras y profesores vinculados en cada una de las sedes. En ese camino arduo nos han acompañado muchísimas personas, muchos y muchas de ellas presentes hoy en esta instalación, muchos y muchas de ellas que han partido a otros proyectos y a quienes agradeceré en el momento en que vuelva yo a tomar la palabra. Pero contarles que este esfuerzo se ha mantenido en el tiempo gracias al apoyo indiscutible de las vicerrectorías académica y de investigación que en diálogo con la rectoría se han comprometido con mantener esta como una de las tres cátedras fundamentales para mantener a nivel de todo el país. Entonces, en esta sesión inaugural de esta bella cátedra que ya irán conociendo, les hemos hecho llegar el programa a todos los y las inscritas, así como a todo el equipo organizador. Tiene un nombre metafórico maravilloso que se llama Rayos de Sol para días de lluvia. Y ya irán descubriendo con nuestro psicólogo, tallerista, amigo César Junca, que a cada sesión le ha puesto un nombre maravilloso porque hablamos de los rayos que iluminan nuestros días después de unos nubarrones o de unos chubascos, cómo ha sido sobre todo este proceso que inició con el gran movimiento del paro nacional, que ustedes, los estudiantes, los estudiantes de otras universidades públicas y privadas, instituciones técnicas de educación superior, la juventud toda peleó en la calle aumentar el presupuesto de la financiación de la universidad superior. Y uno de los compromisos fue tener la primera cátedra nacional que giró en torno a la reforma educativa. Y luego de esas vinieron otras, así como la que estamos presenciando en la tarde de hoy, que se ha mantenido en el tiempo y esta es la cuarta versión. Entonces me llena de orgullo, me llena de felicidad tenerles aquí. Tenemos personas desde La Paz, tenemos personas desde Tumaco, Orinoquía, Medellín, Palmira, Manizales, Bogotá, por la geografía toda de nuestro país. Si vemos atrás el escudo de nuestra querida universidad, nos representa y queremos entonces hablarles con un lenguaje incluyente en todas las categorías de género, de raza, etnia, de posición socioeconómica y por supuesto de otras más que irán apareciendo en el camino. Entonces, dar las gracias a todos aquellos y aquellas directores y directoras académicas de las sedes presentes que con entusiasmo, así como los vicerrectores y vicerrectoras de sede en la primera, segunda y tercera versión, acogieron, dedicaron personal docente, personal de las direcciones de bienestar y académico para hacerles descargas en sus ya apretadas jornadas académicas para que pudieran estar al frente de los estudiantes inscritos en las diversas sedes. A todas las directoras, directores académicos pasados y presentes, un enorme agradecimiento por creer en nosotros, por creer en el equipo y por estar de nuevo aquí esta tarde inaugurando esta cátedra nacional. No sé si el profesor Camilo ya llegó a la reunión. Igual cuando llegues. Estoy yo. Ya está. Entonces, Camilo, quedas, les presento a todos y a todas, a la persona más entusiasta desde que era vicerrector de la sede de Manizales, fue el primero en decir yo apoyo. Entonces, profesor Camilo, amigo Camilo, te doy la palabra para que tú hagas la instalación inaugural de la cátedra. Cierro mi micrófono y mi capa. Muchas gracias. Efectivamente, más que profesor y colega, amigo John Harold Estrada, a ti, John, y a César, principalmente, pues, mis afectos, mis saludos y agradecimiento por este esfuerzo titánico que de la mano ustedes, con todos estos actores de las diferentes sedes, hemos venido construyendo y trabajando. Debo saludar, por supuesto, como es menester, pero además por el entusiasmo y apoyo decidido que ha tenido nuestra señora rectora, la profesora Dolly Montoya, en esta cátedra particularmente, que como ya lo mencionó el profe John Harold, es producto de un momento de crisis que vivimos coyunturalmente, pero que viene acumulándose y que aún seguimos sintiendo en el país y en el planeta, al cual tenemos que aprender a enfrentar y entre lo cual no podíamos dejar sola a nuestra comunidad en general, pero particular y especialmente a ustedes, a muchachos, pues, a nuestros estudiantes, que son finalmente la razón de ser por la cual estamos en la universidad y, digamos, son el futuro que debe tratar de sacar adelante este desbarajustado planeta en el que estamos viviendo. Esta cátedra es una cátedra muy interesante, muy bonita, es una cátedra diferente, es una cátedra que trata de abordar además esos asuntos, digamos, a los que nos gusta sacarle el cuerpo, esos problemas que no queremos enfrentar, esas grandes preguntas en las que nos, digamos, nos inmiscuimos en el día a día y que sin lugar a dudas además hacen parte esencial de la formación integral de los estudiantes, pero que este mundo que ha venido acostumbrado a construirse en las certezas, pues la incertidumbre le genera pánico. Entonces, esta cátedra es para ustedes, para que en ese sentimiento que muchos tenemos, yo creo que me incluyo, de a veces desesperanza, de un sentimiento de ausencia de un futuro viable, no solamente en nuestras vidas, sino en el planeta, o sea, en la vida planetaria, decirles que no están solos. Digamos, ese es el mensaje más importante, que esas grandes dificultades que nos hacen generar esos sentimientos que a veces no sabemos cómo manejar, hacen parte de la vida. Son procesos naturales y esenciales del aprendizaje, pero que no nos hemos formado para saber abordar. Este es un planeta y estamos en un modo, digamos, en un modelo político, social, económico, que llega construyéndose solamente un par de siglos, que eso es muy poquito, que está centrado en el individuo, ¿cierto? Entonces, nos han dicho que lo importante es el individuo, nos han dicho que ese modelo que se llama antropocéntrico, donde nosotros nos creemos dioses y dueños del planeta, y por ende, entonces, creemos que tenemos que resolver los problemas solos, se distancie posiblemente de lo más importante, que es lo colectivo, lo común, la posibilidad de construir entre todos y de apoyarnos entre todos. De hecho, es una de esas habilidades que llaman del futuro, del siglo XXI, algunos lo llaman habilidades blandas, a mí no me gusta esa palabra, porque creo que es una mala traducción del inglés. Es que el trabajo en equipo, lo colectivo, es una de las más escasas hoy en día. ¿Y cómo no? Si es que llegamos ya a dos siglos donde nos han venido diciendo, o si se quiere más, ¿cierto? De pronto 300, 400 años, diciéndonos que es que el individuo es lo importante y que el individuo tiene que resolver todo, y precisamente en ese asunto nos distanciamos de lo colectivo y no buscamos esas soluciones cómicas. ¿Cómo las vamos a hacer? Pues esto es solamente un medio para interactuar con ustedes y poder construir entonces estrategias para aprender a vivir, para aprender a estar juntos y que entre todos le busquemos alternativas a un futuro que sí es posible. Entonces eso es lo primero que les quiero decir. Esa desesperanza, ese sentimiento de que no hay futuro, no muchachos, sí hay, sí es posible, pero solamente es posible si lo construimos en conjunto. Solamente es posible si lo construimos colectivamente. No podemos hacerlo solos. Entonces el modelo antropocéntrico, ese modelo individualista, pues hace agua. Y por supuesto, ese modelo individualista, pues no va a ser capaz de encontrarle soluciones a estos problemas. Pero en cátedras como esta, solamente un ejercicio, sí lo podemos hacer porque nos convierte en mejores seres humanos. Uno no puede ser mejor ser humano con una mirada individualista. Uno solamente es mejor ser humano si hace una interacción con el otro. Entonces en ese sentido, la invitación es que no nos preocupemos por la incertidumbre. Ayudémonos entre todos a navegar en la incertidumbre para poderle encontrar respuestas a las complejidades de la vida en un proceso permanente de aprendizaje. Y termino con esto. No recuerdo de quién es la frase, entonces, pero no es mía. La incertidumbre es el refugio de la esperanza. Ánimo muchachos, este es un curso para trabajarlo entre todos y para que mostremos que sí podemos construir un mejor país y un mejor planeta, pero colectivamente. Muchas gracias. Bueno, increíble, Camilo, te llamo por tu nombre, con todo el respeto que encarnas como institución. Creo que has resumido de la mejor manera lo que esta cátedra es, lo que esta cátedra significa. Entonces, gracias por tu apoyo permanente. Y eso es lo que vamos a hacer. Todo el entusiasmo de nuestra parte es lo que nos sobra para sacar este proyecto adelante. Me preguntan por el chat que si hay una persona para los compañeros de soporte técnico. Un compañero Germán es parte de los panelistas. Por favor, antes de continuar con el orden del día. Germán Felipe tiene la mano levantada para participar como panelista y si no es, entonces continuamos. Bien, trabajando a una velocidad inusitada pudimos terminar anoche la selección de la monitora auxiliar general, que será la mano derecha entre los equipos locales, los auxiliares para cada sede, que aún no los hemos nombrado y el equipo de Bogotá. Entonces, María Camila, te pido que de una manera sucinta nos dejes ver tu cara y te presentes y nos saludos. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Quiero darles la bienvenida desde el equipo de trabajo de la cátedra Rayos de Sol para Días de Lluvia. Me presento, mi nombre es María Camila Navarro Ramírez. Soy estudiante de décimo semestre de odontología. Así como lo dice el profe, hemos estado trabajando desde anoche, arduamente que salió la selección, para acompañarlos en este proceso. Quiero invitarlos a que se disfruten todas y cada una de las sesiones porque han sido pensadas para ustedes. Quiero que sepan que todo el equipo de trabajo está para acompañarlos, para escucharlos, para leerlos. Muchos han recibido correos ya de nuestro correo oficial, que ahorita se los comparto en el chat. Para que estén muy pendientes, ahí vamos a estar en comunicación, vamos a estar esperando que se unan los demás compañeros monitores para tener, digamos que una guía más cercana con cada uno de ustedes. Estoy a su disposición para lo que les pueda colaborar. Y no duden en escribir, en levantar la mano cuando necesiten ayuda. Y bueno, bienvenidos. Hay que disfrutar este proceso, disfrutar todas y cada una de las actividades que tenemos preparadas para ustedes. Y bueno, que los rayos de sol llenen nuestros días de lluvia. Muchas gracias. A ti, María Camila, como siempre, encarnas el espíritu de una estudiante de la Universidad Nacional. Vamos a darle paso a la profesora Amanda Mora, de la sede de Tumaco, que nos hace muy felices tenerles en esta cátedra. Entonces, profesora Amanda, si está por ahí, tiene el micrófono y la cámara para usted. Muchas gracias, profesor. Muy amable. Bueno, pues, muy buenas tardes para todas y todos los presentes. Yo, en primer lugar, pues, quiero agradecer a la señora rectora y a todas las personas que se pusieron en la tarea de acumular esta cátedra, rayos de sol para días de lluvia. Y, por supuesto, a las instancias institucionales que hicieron posible la implementación de la misma. Ya lo decía el profesor, vamos para nuestra tercera versión. Y cada día es mejor, mejor y mejor. Entonces, es un reconocimiento especial para esto. Por eso, para nosotros en la sede de Tumaco, pues, la cátedra constituye una de las herramientas fundamentales para el trabajo con los estudiantes, para ese complemento que necesitamos y que nosotros denominamos salud mental, que es tan importante. Consideramos que es un espacio en el que aprendemos a aprender, enseñamos a enseñar, pero, pero, y, perdón, aprendemos a aprender y aprendemos a enseñar, pero sobre todo teniendo en cuenta que ante todo somos seres humanos. Seres humanos que aprendemos, que pensamos, que vivimos, pero que sobre todo sentimos. Y que si queremos, y por eso lo mencioné al principio, aprender y pensar, pues tenemos que estar bien. Estar bien con nosotros mismos, estar bien de manera integral, que nuestro cuerpo esté bien, pero que nuestro cuerpo se articula con la mente y, por supuesto, que nuestra mente, entonces, esté muy bien. En ese sentido, esta cátedra es un espacio súper importante, es un espacio muy enriquecedor que nos va a permitir avanzar hacia esto. Y no quiere decir que al salir de la cátedra vamos a tener la salud mental mejor o estaremos al 100%. No, lo que pasa es que es un espacio en el que, además de ir avanzando con ese proceso, pues vamos a adquirir herramientas, vamos a entender que podemos expresarnos sin ningún temor, que podemos escucharnos sin ningún temor, que sobre todo debemos construir fraternidad. Entonces uno entra a la universidad y tiene un camino de cinco años, un camino en el que algunas personas ingresan y salen y no saben ni con quién recibió la clase. Pero lo más importante no es decir, estos son mis amigos o yo tuve el amigo X o el amigo Y, no, sino que construí una fraternidad. Y ahí conecto con lo que decía el profesor Camilo Jones, es cómo nos apoyamos para sobrevivir en este espacio físico. Entonces, y ahí conecto con lo siguiente a nuestros queridos estudiantes, no nos dé miedo a expresarnos, no nos dé miedo a consultar, no nos dé miedo a decir cómo nos sentimos, pero sobre todo tampoco nos dé miedo a buscar un psicólogo. A veces pensamos que el psicólogo es de locos. Entonces no, este va a ser un espacio donde al finalizar ustedes van a tener claramente establecidos todos estos conceptos donde van a decir, oiga, yo puedo estar en este espacio y además de adquirir mucho conocimiento, puedo crecer como persona, puedo crecer y además aportar a esta sociedad como individuo. Entonces, pues para nosotros, ustedes saben, estamos en el Pacífico Colombiano, en Tumaco, donde existe una sociedad que ha sido vulnerada a través del tiempo, donde ha tenido que sufrir el flagelo de la guerra por años, donde hay una brecha en educación y donde hay un porcentaje de la población que tiene desesperanza adquirida, pero donde hay otro porcentaje que se la lucha el día a día. Entonces lo que queremos es que todos estén en ese mismo espacio pensando de manera optimista. Esto es un trabajo conjunto, aunado, es un trabajo que nos llama a todos como individuos y nos llama a esa responsabilidad social que tenemos. Yo aprovecho para darle las gracias al profesor Luis Botía, quien siempre desde la sede de Tumaco lidera esta cátedra y ha hecho un papel muy importante con nuestros estudiantes también. Finalmente, pues desearles muchos éxitos, tanto a los panelistas, a los profesores, pero sobre todo a nuestros estudiantes, que son la razón de ser. Sin ellos, pues no estaríamos acá. A todos ustedes, muchos éxitos. Espero que al finalizar la cátedra y cada una de las sesiones hayamos adquirido nuevas expectativas, nuevas experiencias y nos hayamos enriquecido más. Felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora. En este orden del día que hemos construido colectivamente, le dimos un tiempo adicional a la sede de Tumaco porque la llevamos en el corazón y vamos a seguir entonces con los saludos. Como habíamos acordado, que sean cortos, contundentes, precisos. Entonces vamos a pasarle la palabra a Eliana de la sede de Orinoquía. Hola, hola a todos, todas. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación nuevamente a la sede de Orinoquía a ser parte de esta maravillosa cátedra. Mi nombre es Eliana Restrepo, soy psicóloga de la Universidad Nacional. Hago parte del área de acompañamiento integral aquí en la sede de Orinoquía. Invitarlos, invitarlas a nuestros estudiantes hermosos que deben estar por ahí conectados, a que inviten a sus compañeros a que se unan a este proceso que es súper enriquecedor como personas. Agradecer de parte del profe Oscar Suárez y el profesor Roberto Bernal la invitación a ser parte de esta cátedra. Y bueno, dispuestos a trabajar siempre, siempre en pro de ustedes, que son nuestros amorcitos, nuestros chinitos. Entonces los esperamos para que participen muy activamente. y muchas gracias, bienvenidos a todos. Gracias Eliana, contamos contigo, contamos con los y las estudiantes de la sede de Orinoquía y le damos la palabra ahora a Daniela Giraldo de la sede Manizales para que nos dé un saludo. Daniela, adelante por favor. Hola, hola, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en este espacio. Mi nombre es Daniela Giraldo Hernández, hago parte de la sede de Manizales. Soy psicóloga egresada de la Universidad de Manizales y también soy estudiante de Antropología de la Universidad de Caldas. En estos momentos estoy laborando en gestión y fomento socioeconómico del Departamento de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional. Y bueno, estoy aquí dispuesta a conversar, dialogar con todas ustedes y todos ustedes en los espacios de encuentro, muy motivada para compartir experiencias, saberes, conocimientos. y bueno, con todos y todas. Por supuesto que sí, Daniela y demás compañeros y compañeras que irán pasando a medida que les vamos llamando. Tenemos una sorpresa que nos ha preparado la sede Palmira. Entonces, profe Víctor, psicólogo Carlos Andrés, si están listos para que nos dejen ver ese auditorio con sus estudiantes, es el turno de ustedes para darnos el saludo. Muy buenas tardes para todos y para todas. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Aquí en Palmira estamos bastante contentos. Yo creo que con el profesor Harold hemos sido pioneros en este proceso, hemos aprendido. La cátedra salió en el mejor momento para dar fuerza a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos. Y nosotros, desde aquí de Palmira, pues, la venimos haciendo también de manera presencial. Y aquí tenemos parte, porque faltan algunos, ¿sí? Y también los quieren saludar un poquito. ¿Verdad, muchachos? Un saludito muy, muy, muy afectivos desde Palmira. El profesor Harold Manuel se excusa. Tuvo que salir un momentico, pero igual estamos aquí pendientes de todo el proceso que vamos a hacer con la práctica. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, caramba, ¿qué es esta felicidad de escuchar esos gritos que esperamos pronto vuelvan a resonar en todos nuestros auditorios por razones obvias de los protocolos que aún está implementando la universidad? La sede de Bogotá, que tiene 300 inscritos, pues, no tiene un espacio donde nos podamos reunir por ahora, mientras tanto. Pero tendremos encuentros sincrónicos en el campus con sus estudiantes auxiliares una vez los hayamos seleccionado y convocado. Le paso la palabra ahora, muy cortico, mi profe Luis, para que lo conozcamos, veamos su cara y nos comparta su entusiasmo. Está en Bogotá, pero trabaja en la sede Palmira también. Profe Luis. Tumaco, soy de corazón tumaqueño. Lo único que quiero agregar a todo lo que han dicho es que el mejor esquema para poder trabajar crisis anticipatoria nos lo brindó la cátedra. Y ahorita que salimos de esta etapa de pospandemia, pues, vamos a tener muchísimos más elementos. Agradecerlos porque esto ha sido una experiencia de vida para mí. Muy amable, profe. Divino, profe. Y perdóneme que con los nervios se traspapelo aquí los nombres de las sedes. Ha sido uno de los más entusiastas, acompaña a sus estudiantes y está pendiente todo el tiempo, así como todas las personas en las diferentes sedes. Quisiera pedirle la sede de Medellín está presente, pero el profesor es el profesor César y yo comparto esa responsabilidad porque no hubo posibilidad de que asignaran directamente un profe, pero chicos y chicas paisas, yo nací en Medellín, me crié una parte allá, pero me vine a estudiar aquí a Bogotá y yo los voy a acompañar desde acá. Ahora, siéntanse en casa, entonces por eso no hay un saludo formal de alguien desde la sede de Medellín. Entonces, pero no se preocupen que estamos pendientes todo el tiempo de ustedes. Valeria, si nos quieres dar un breve saludo, por favor. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, ok, gracias. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Pues para mí es un gusto estarles acompañando nuevamente en el proceso de la cátedra, particularmente para la sede de Manizales, que es donde yo pertenezco. Un paréntesis, yo soy psicóloga, hago parte de la sección de acompañamiento integral de bienestar universitario. Bueno, pues para mí es muy grato estar orientando este proceso porque particularmente en la sede de Manizales, donde todas las carreras están orientadas a las ingenierías, las matemáticas, ese componente social, ese componente humano, pues digamos que falta desarrollarlo bastante. Entonces, esta cátedra es una oportunidad y un espacio que nosotros tenemos de encuentro con los estudiantes y de construcción. Y por eso, pues, a todos y a todas les invitamos a que se dispongan, se abran a todo lo que vaya a suceder, a todo lo que vayamos a conversar, que sea un espacio bastante nutritivo para todos y para todas, que aprendamos mucho, porque créanme que nosotros también, que somos los que estamos ahí dirigiendo y orientando la cátedra, aprendemos demasiado. Y pues que sea un semestre de muchos aprendizajes. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Gracias, Valeria. Como dicen en los programas de televisión, Giovanni, en 30 segundos tu saludo para que te conozcamos la cara y la voz, por favor. Listo, perfecto. Pues, bueno, mi nombre es Giovanni Gaitan Arias, soy psicólogo egresado de la Universidad de Manizales, amigo, compañero de Daniela. Hemos tenido, pues, un largo camino como amigos en todo este caminar y, pues, bueno, eso nos ayuda a reconocer lo que han sido todo este proceso de vínculos. He trabajado en espacios de gestión de riesgo de desastres, he trabajado en situaciones de conflicto armado y, pues, en este punto ya entramos con todo lo que fueron las experiencias desde los procesos de voluntariado en derechos humanos, lo que fue todo el proceso de pandemia, cuando se interpreta un distanciamiento físico, un tipo de distanciamiento social, cuando llega la enunciación del paro nacional y, pues, se empiezan a ver muchas situaciones tensionantes, todo terminado en las universidades, pues, tratando de organizar procesos, de agenciar espacios para recepcionar estudiantes, llevar tipos de procesos y, pues, ahí es donde uno dice que hay que pensar la salud mental en muchos aspectos, no solamente en una condición orgánica y clica de base, sino poder, pues, abrirnos más a un campo de comprensión ética y política. Entonces, la idea en este punto es que poder expresarnos libremente, poder tensionar temas que no son fáciles de compartir, pero poder ir construyendo juntos y juntas herramientas para que podamos posibilitar una mejor academia o un mejor relacionamiento o construir un mejor país y que, pues, desde nuestra óptica de cada profesión, poder pensar nuestro destino humano nos acompañar de todo pensamiento ambiental, estar más pausados a pensar cómo es el relacionamiento consigo mismo y con los otros y a partir de eso de significar la existencia de cada unidad. Entonces, pues, mucha confianza y mucho cariño por este espacio que se desarrolla y comienza. Bueno, esos 30 segundos de Giovanni estuvieron un poco largos, pero gracias porque hoy es el día de conocernos. Chicos y chicas de Medellín, no se angustien, yo soy su profesor, John Harold Estrada Montoya, yo tengo el grupo de Medellín a mi cargo en el CIA, María Camila, que ya la conocieron, es la monitora de todas las sedes y la semana entrante elegiremos monitor y monitora para cada sede, de modo que si se pueden ir conociendo, reuniendo, armando grupos, ya César ahora les dirá dinámicas que no hay que decirles que se reúnan, reúnanse cuando quieran, armen los grupos que quieran, esta catedra es para gozarnos, no se toma asistencia de la manera que ustedes están acostumbrados, es una catedra que está inscrita en un movimiento que se acerca a la antiescuela, pero pues insertos en una institución como esta que nos permite y nos respalda hacer una cantidad de ejercicios pensando en ustedes, dirigidos a ustedes, entonces, hoy no se angustien con ese tipo de preguntas, César les va a bajar aún más el nivel de angustia en relación con los procedimientos, con las entregas, con los ejercicios, entonces, dudas que queden después de la sesión de hoy, que surgirán algunas, todas las vamos a canalizar al correo que Camila escribió en el chat, las atenderemos por ese correo para poderles dar atención oportuna a todas y cada una de ellas, recuerden en las sedes que cuentan con UNT Escucha, tenemos el servicio de primera escucha, la línea de emergencia, no duden en acudir si nos necesitan en las diferentes sedes a los equipos de bienestar y de acompañamiento académico, por si surge una crisis en un momento intempestivo, entonces, no duden en acudir a nosotros y nosotras, entonces, con esto me despido yo por ahora, le voy a pasar la palabra, girar el computador porque nos pusimos cómplices aquí para estar juntos y juntas con ustedes, la idea es que armen los grupos por sedes, pero si quieren, como el profesor Carlos Andrés nos ha enseñado a hacer encuentros intercedes, encontrarse como ustedes lo quieran hacer, está bienvenido, ya César nos aclarará más sobre ese tipo de procedimientos, entonces, estaré siempre tras bambalinas organizando y respondiendo sus inquietudes y les dejo con el pilar, la columna vertebral, el soporte sobre el que descansa toda la parte epistemológica, afectiva y profesional de esta cátedra que es mi amigo, mi colega, César Junca y entonces les dejo con él. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que muy bien, afortunadamente a John Carlos se le ocurrió hacer esta presentación de todos y todas, así pues cada uno puedo contar y dar su granito de arena a lo que es esta historia de la cátedra. Yo aquí, mientras tanto, ustedes me ven que estoy mirando para todos lados porque estoy preparando, abriendo los archivos que tengo preparados para conversar con ustedes. Primero que todo, pues saludarlos y agradecerles que se monten en esta barca y que cómplicemente vayamos construyendo lo que es la cátedra de este semestre. Pues la cátedra la hacemos todos pero fundamentalmente los estudiantes. Entonces, esa es la ventaja que tenemos con la cátedra. Ustedes son los que la hacen, las que le tiran línea a la cátedra, la que nos dicen por dónde debemos tomar. Nosotros lo que hacemos es simplemente hacer provocaciones, invitaciones que ustedes rellenan de todas las posibilidades de trabajo que ustedes llevan a cabo. Hoy vamos a comenzar la cátedra. El objetivo de esta cátedra es una experiencia mutua para reflexionar sobre una práctica social centrada en la vida colectiva como dijo muy bien el profesor Camelo Yunes. Aquí nos dedicamos es a pensar que la vida la mancomunamos, la complotamos, la hacemos con el otro, necesariamente además con gusto y alegría. Es para buscar que la cátedra nos permita recoger esa vida colectiva para que la solidaridad, el cuidado, el cariño, la dedicación y la atención sean modos que determinen y ayuden a orientar las relaciones sociales que tenemos. Esas palabritas que acabo de mencionar siguen repitiéndose a lo largo de nuestra cátedra. El cuidado, la solidaridad, el cariño, el cobijo, la dedicación y la atención. No es una cosa técnica ni muy importante en términos de lo científico y todo eso, pero sí es vital para ir construyendo otras formas de relación. Aquí tenemos un compromiso. El compromiso es encontrarnos cada semana. Por ahora seguimos haciéndolos de manera sincrónica así, con algunas sesiones sincrónicas que vamos a tener. Creo que vamos a tener tres sesiones sincrónicas. Esta es la primera y tendremos otras dos que en el programa que ya les enviamos ustedes pueden más o menos ver cuándo volverán a ser las otras dos. Las otras sesiones van a ser grabadas y el compromiso fundamental que se les pide a ustedes es disfrutar esta cátedra. Tratar de jugar con todas las provocaciones que les hacemos para que puedan construir el conocimiento que construyen ustedes en la cátedra. No lo entregamos, nosotros no entregamos ni enseñamos nada. Aprendemos en conjunto sobre esto que son las emociones, sobre esto que son las relaciones sociales y sobre esto que es el contexto social en el cual sean esas relaciones y esas emociones. Don Carol hablaba de un asunto que creo que es la novedad entre comillas para esta versión de la cátedra tiene esta característica que afortunadamente para la mayoría de las sedes pero para todos va a ser posible la presencialidad. Algunas sedes ya experimentaron el ejercicio de jugarse la cátedra con presencialidad. En Bogotá nos queda un poco más difícil por el volumen de estudiantes que tenemos pero sin embargo como dijo muy bien John Harold la idea es que usted arme el parche, arme el grupo, se conozcan. No podemos compartir el mismo salón las 300 personas pero usted todos los días va a ir a la universidad a tomar clase, arme el parche, arme el parche para desarrollar las actividades que efectivamente se pide que usted realice para cada sesión. Entonces les voy a contar cómo está estructurada las sesiones que vamos a tener. Las sesiones están agrupadas en tres temas que ya les acabo de mencionar. Un primer tema que lo llamamos o lo llamo yo las emociones. ¿Qué es eso de las emociones? ¿Qué tiene que ver con la vida de nosotros? Y hoy comenzaremos nuestro ejercicio. Un segundo tema que es el tema de las relaciones sociales. ¿Qué es eso de las relaciones sociales en vínculo con las emociones? Y por último tenemos un tema que yo he llamado el contexto social. son esos paquetes de ánimos los de temas o de contenidos de la cátedra. ¿Cómo funciona cada sesión? Cada sesión tiene cinco momentos. Espérame, aquí los voy a buscar para no enredarme. Un momento de inicio que siempre lo realizamos de la misma manera que es una especie de recorderis, un saludo general y un recorderis de lo que hicimos en la sesión anterior y una presentación del tema que vamos a trabajar en el día de la sesión. Ahorita que arranquemos de esa sesión de hoy pues van a darse cuenta cómo es eso de la presentación de la sesión de cada día. Luego viene un trabajo individual. Aquí en la cátedra todos los estudiantes hacen una reflexión individual sobre diferentes asuntos vinculados con los temas que les mencioné con las emociones, las relaciones sociales y el contexto social. Luego viene un trabajo colectivo. Esta vez en esta cátedra por solicitud de los estudiantes que han tomado la cátedra en las sesiones en las ediciones anteriores hemos favorecido y fortalecido mucho más que los estudiantes puedan agruparse y hacer el trabajo colectivo para enviar a las sesiones plenarias como tarea no individualmente sino de manera colectiva. Quizá las primeras esta sesión y la siguiente y de pronto la más adelantada de las tres primeras sesiones no tengamos todavía en los monitores pero si los tenemos ya arrancamos de una vez a formar los grupos y a trabajar de manera mancomunada en los grupos que ustedes armen esos trabajos con los cuales cerramos la sesión. Entonces el tema de la quinta parte de nuestras sesiones es el cierre. El cierre es una plenaria que hacemos con los materiales que los estudiantes elaboran de manera colectiva que yo reviso a justo y hago el cierre de la sesión. Como hacemos estas sesiones que tienen esta característica no sincrónica entonces hoy trabajaremos una actividad que yo cerraré en ocho días cuando ustedes manden sus aportes y en ocho días en la segunda parte de la sesión comenzaremos la siguiente sesión porque es la manera en que hemos aprendido por desgracia a través de la pandemia a hacer este ejercicio de la cátedra de manera virtual. Ese es como el elemento básico de la de la dinámica de la cátedra. No se preocupen que no entendí que esto como es que aquí no hay clase que aquí no hay tarea que aquí no hay tablero que qué vamos a hacer que pobrecitos nosotros estudiantes con una cátedra que está tan tan rara. No se preocupen van a aprenderla. Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo es la dinámica de la cátedra. Simplemente se les pide que el compromiso sea querer estar aquí explorar su reflexión su reflexión personal sobre lo que les proponemos y sentarse con su parche con sus amigos a reflexionar sobre lo que les pedimos. Les aseguro que si que si disfrutan el parche la van a pasar muy buena en la cátedra. La cátedra es un espacio para que los estudiantes comploten para la vida y por la vida. Y entonces como dijo el profesor John Harrell sería absurdo decirles organícense reúnanse dale la orden. No uno espera que ustedes lo hagan sobre todo porque todos venimos de la desgracia de la pandemia. Y todos estamos viviendo un año rarísimo. Un año donde finalizamos pandemia y el primer mundo decidió odiarse y matarse en una guerra absurda. Entonces nos pone otra vez la pregunta sobre y la vida y la vida compartida y la vida que nos quitaron durante la pandemia y que ahora que la tenemos vuelve a ponerse en crisis porque queremos estar otra vez en guerra. Entonces uno de esos temas aparecerán en la cátedra. Para el ejercicio de la cátedra siempre les solicitamos les pedimos les imploramos que tenga un cuaderno un cuaderno una libreta personal en el cual usted hace su reflexión particular. Recuerde que la cátedra arranca con una reflexión una introducción luego en un trabajo individual ese trabajo individual siempre aparece para cada sesión y lo que se le pide a usted es que registre en ese cuaderno o en ese en ese libreta sus reflexiones particulares individuales como como quiero con dibujos con poemas con escrituras con cuentos con lo que usted quiera y que lo guarde nosotros creemos que ese es un material de enseñanza muy importante porque más tarde en su vida si usted guarda su cuaderno y su libreta más tarde puede revisar y ver qué aprendió y qué puede utilizar más tarde en situaciones difíciles a partir de lo que usted mismo aprendió durante la cátedra entonces los invitamos a que tengan su cuaderno su libreta de apuntes personales de tal manera que cuando usted se reúna con sus compañeros con el parche usted tiene sus elementos para compartir y construir colectivamente los ejercicios que vamos a pedirles mira que estoy mirando aquí el chat que están preguntando cosas están preguntando cosas están cuadrando el cuento de los whatsapp muy bien me parece muy bien que tengan esos medios de comunicación y que puedan pues en serio pasarla muy bueno entre ustedes la cátedra repito es un escenario para que usted pueda pasarla con sus compañeros representando con este espacio de la sobre la vida emocional bueno estos eran los elementos muy generales que yo quería compartirles o que quiero compartirles sobre la dinámica metodológica de la cátedra repito no es mi intención que la tengan todavía clara eso se va aprendiendo como cuando los niños empiezan a caminar uno arranca caminar y da un paso y da otro y da otro y dando pasos uno va aprendiendo a caminar también se cae se aporrea se coge las paredes y eso también lo haremos acá la ventaja que vamos a hacer acá es que nadie va a andar solo todos van a andar cogiditos de los otros este es un ejercicio de complotar de estar juntos de parchar porque la vida se hace en colectivo la vida no se hace de manera individual bueno bueno arranquemos ahora sí con nuestra primera sesión nuestra primera sesión se llama tejer juntos la vida y tejer juntos la vida implica que yo me voy a presentar yo voy a contarle al otro quién soy quién vengo siendo ya ustedes escucharon a varios personajes hoy que se dijeron yo soy fulano de tal estudié tal cosa y tal y se fue presentando pues todos vamos a hacer lo mismo pero no solamente para con el otro sino para yo disponerme a reflexionar sobre mi propia existencia mi propia vida y entonces vamos a presentarnos esta presentación la hemos pensado como un ejercicio de recordes una recordada una recordada de la propia vida un volver sobre nuestra propia existencia entonces ¿qué van a hacer ustedes para para dentro de ocho días? en esta semana ustedes enviarán me imagino que por el mundo lo pudo a Camila a través del correo enviarán la tarea por ahora por ahora como dice el comandante Chávez por ahora la van a mandar de manera individual cuando armen el parche y si aún más si hoy salen con parche pues mándenla a través del ejercicio colectivo si yo fuera si yo fuera usted ya había armado el parche hace rato para pasarla bueno en la cátedra y conocer nuevas personas conocer otros compañeros y como dijo el profe John Harold puede ser interceder esto mejor dicho ustedes saben mejor que nosotros cómo organizarse para pasarla bueno entonces la tarea es muy sencilla usted va a recoger una historia personal suya un recuerdo suyo una historia corta un acontecimiento muy específico que usted diga esto que me sucedió a mí dice o me sirve a mí para presentar al presentarme frente al otro y decirle quién soy este este pedacito de mi vida este pequeño acontecimiento de mi vida expresa lo que yo creo o quiero que el otro sepa de quién soy yo entonces yo les voy a contar uno uno mío porque si no es que nunca explica las tareas y entonces no sabemos cómo hacer las tareas y nos meten en un problema pero resulta que algunos hace algunos años yo tengo un amigo cuyo nombre no voy a mencionar pero un amigo que que me llegó un día y me dijo mire es que yo quiero hacer hacer una cátedra como así que usted quiere hacer una cátedra si usted ya tiene una cátedra muy linda sobre el asunto de la vida sobre el asunto de la sexualidad sobre el asunto del cuidado mutuo no es que yo quiero una vida yo quiero hacer una cátedra juntos y yo quiero hacer una cátedra porque pues la gente va perdiendo como el gusto por la vida y yo que pinto ahí yo no pinto nada ahí yo no tengo nada que hacer ahí y entonces ese amigo me dijo no es que yo quiero que lo hagamos juntos para pasarla bueno y entonces y yo que pinto y pues que siempre la pasamos cuando estamos juntos la pasamos muy bueno y aprendemos juntos y entonces decidimos hacer esta cátedra ya se pueden imaginar de qué amigo estoy hablando porque el hecho de pasar a estudiar y aprender con los estudiantes no puede ser una desgracia y un sacrificio venir a clase a pasarla y aprender en la universidad no puede ser una desgracia sea que yo tome cálculo o tome alguna otra de esas materias que los estudiantes inteligentes toman no puede ser una desgracia nos encontramos con los amigos y la pasamos bueno esa es mi pequeña narración de un acontecimiento que me pasó a mí en la vida que les muestra más o menos quién vengo siendo yo entonces hagan el ejercicio igual buscan un pedacito de su historia que esta es mi historia puede ser con su familia puede ser con sus amantes puede ser con sus amores puede ser con sus amigos puede ser con su mascota puede y usted nos va a contar a través de ese cuadernito quién es vale y adicionalmente para que no digan que es que aquí la van a pasar bueno solamente pues nos van a contar a través de esa tarea que le van a mandar a Camila y qué expectativas tienen con la cátedra qué esperan que esta cátedra ofrezca les dé por qué ingresan a esto qué expectativas tienen así nosotros podemos revisar sus expectativas y ajustar la cátedra también a sus expectativas entonces tendríamos dos elementos para que esta semana ustedes puedan trabajar y a compartir esta semana con a través del correo con Camila vale repito yo les invito y les y les sugiero que puedan ustedes trabajar en colectivo una vez usted tiene eso ponen su parche y preséntense y compartan las expectativas y si quieren darme una historia colectiva y entonces entre todos armando una historia ah pero Junka eso no es real pero no importa la que nos inventamos porque cuando nos encontramos construimos otra realidad no padecemos la que tenemos en la que queremos construir otra y entonces además de eso en grupo si quieren armar los grupos yo les invito a que lo hagan de una vez y se parchen de una vez porque esto es más rico en grupo y entonces también nos manden ese ejercicio de las expectativas de manera grupal aquí me mandaron mi teleprompter y entonces por favor manden también a las sedes manden a las sedes los que las tareas ahí está Tomaco Uruguay Norinoquía Palmiro y Manizales ahí están ya se presentaron los compañeros vale y ustedes ya tienen más contacto con ellos los compañeros de Medellín La Paz y Bogotá pues aquí ahí se presentó John Harold ya lo vieron ya lo conocieron y entonces me imagino que va a través de los correos que ha mandado María Camila pues les mandará también el correo del profesor John Harold y el de ella para que le hagan el favor de mandar la tarea ustedes dirán hay una cátedra con tarea y entonces vamos a perder la cátedra si no hacemos la tarea no, no va a perder la cátedra pero si va a perder la oportunidad de pasarla bueno si va a perder la oportunidad de reflexionar sobre la vida y esa es decisión suya eso sí todos los estudiantes tomó la decisión de que queremos aprender y que no nos interesa aprender nosotros tenemos fe como dicen en las iglesias nosotros tenemos fe de que usted se inscribe en esta cátedra porque quiere aprender sobre su vida sobre la vida colectiva y entonces apostamos a que usted quiere jugársela con estos ejercicios bueno compañeros compañeras no siendo más esta es nuestra primera sesión en ocho días ya se han dado cuenta ya hice la introducción puse la tarea individual y puse la tarea colectiva ahora estoy en el cierre en el cierre ya John Harold me está diciendo que él quiere hacer el cierre ya general de la sesión de hoy entonces yo voy a hacer mi cierre y le paso la voz a John Harold para que haga el cierre de la sesión pero voy a hacer el cierre ¿qué hicimos hoy? hoy se hizo la presentación general de la cátedra se presentaron todos los personajes no todos pero la mayoría de los personajes que están involucrados y muy bien como lo dijo John Harold cuando yo aparezco en el video de las sesiones pues detrás de mí está toda esta cantidad de personas que hacen posible que la cátedra funcione y aún más no se presentaron porque no nos da el tiempo las personas más importantes de la cátedra todos los estudiantes porque es que la cátedra la hacen ustedes no la hago yo yo no hago nada es un trabajo fácil que no se entieren por allá es un trabajo fácil porque yo aprendo cada vez más cada cátedra aprende lo que los estudiantes me van enseñando con las tareas que mandan hoy que hicimos esta presentación y comenzamos con la primera sesión esta sesión se llama tejer juntos la vida y va sobre la presentación de nosotros como seres como una historia con otras personas en ocho días terminaremos esta sesión que comienza hoy con lo que ustedes mandaron yo cojo eso que ustedes mandaron hago como una especie de plenaria y ajusto las cosas cierro el análisis que ustedes nos presentan de expectativas historias y comenzamos nuestra segunda sesión esa segunda sesión se llama horizontes de sentido para esa sesión les pido a los que van a participar viendo el video que se preparen para pasar un momento de meditación es lo que hacemos en la segunda sesión un ejercicio de meditación entonces véngase cómodo a ver el video que haremos en ocho días para pasar su ejercicio de meditación y eso es lo que haremos en ocho días ese es el cierre de la sesión de hoy y entonces yo les agradezco como siempre que quieran montarse en esta barca que no nos vamos a ahogar porque somos muchos y vamos a estar cogidos de la manito y no nos va a pasar mayor cosa vamos a aprender cosas que no sabemos que existen porque yo no sé qué va a pasar con la cátedra depende de lo que vayamos construyendo conjuntamente nos veremos en ocho días a través de video asincrónico y miraremos qué pasa con la existencia a ver qué qué nos depara este semestre en la universidad muchas gracias un abrazo muy grande y que pasen muy buena tarde no se vayan a desconectar aquí en el lugar ay César como siempre eres absolutamente amoroso afectivo con todos y todas y ya oyeron pues la cantidad de mitos que derribamos en esta cátedra entonces genera un poco de confusión positiva el inicio y es lo que queremos que se descentren y después se vuelvan a centrar con las orientaciones de César quería tomar la palabra al final es para decirles que tenemos estudiantes matriculados de todas las carreras en las sedes en que tenemos matriculados y matriculadas tenemos como dije al principio estudiantes en La Paz a quien le envío un saludo enorme hágale propaganda estos días de adiciones que queda lo mismo en Orinoquía que todavía tenemos cupos entonces vamos a gozarnosla no podemos hacer sesiones sincrónicas tan seguidas porque hay una demanda técnica muy grande pero está pensada para que parezca y se viva como si estuviera en vivo y en directo el canal formal donde se anida cada semana el video que de verdad con mucho trabajo César dice que no trabaja pero trabaja bastante el trabajo se anida en el canal de YouTube de la vicerrectoría que está en el programa que se les envió igual después de hoy volvemos a enviar toda la información las guías de trabajo de las cuatro primeras sesiones que ya tienen sus profesores y profesoras para que sepan lo que vendrá pero también para que ustedes lo sepan como les recomendó César hagan grupos como ustedes quieran como a bien tengan alianzas intercedes aquí entre las carreras ya tendremos oportunidad de hacer una reunión sincrónica con cada uno de sus monitores o monitoras y nos conoceremos mejor pero desde ya siéntanse en libertad total como les dijo César de hacer parches como quieran y en el mientras tanto pues nos vamos organizando no se angustien por lo que han preguntado en el chat ya Césita les dijo que aquí no nos preocupa la nota no nos preocupa la asistencia nos preocupa como dijo el pasar bueno estar juntos y juntas y alguien que no le gusta aparecer en las sesiones inaugurales pero siempre está está sentada en un área en que la cámara no la enfoque es la persona que nos sirvió de faro de luz la persona que nos ha orientado para ser en mi caso quien soy hoy todavía sigo cometiendo una serie de errores pedagógicos y ella amorosamente me hace la reflexión es la profesora Lila Piedad Velosa odontóloga pensionada profesora emérita titular con todos los pergaminos te miro desde aquí te mando un beso Lila porque es ella la que nos ha orientado también a César cuando fueron profesora y profesor del área comunitaria en odontología quienes me mostraron el amor por la pedagogía comunitaria por el trabajo con los sectores populares por el trabajo con los sin nada con los sin nadie y aprender a trabajar desde el afecto y no desde esa visión que el profesor Camilo nos mencionó al inicio entonces bienvenidos y bienvenidas a esta aventura colectiva en la que seguramente no vamos a tener momentos de aburrimiento la vamos a pasar delicioso entonces iremos construyendo poco a poco ajustando lo que haya que ajustar y las sedes que en este momento estén reunidas que es el caso de Palmira sé que Carlos Andrés va a quedarse con ustedes un ratito más conversando pero por ahora sería todo por hoy nos despedimos mandándoles un abrazo enorme cálido afectuoso sabemos que aún hay muchos problemas heredados de la situación política de la pandemia del abandono del desgobierno ya lo vivimos pues con el robo que se está produciendo ante nuestros ojos de las elecciones de todo eso hablaremos semana a semana y aquí no hay ningún tema vedado en la cátedra entonces un abrazo enorme pásenla muy bien y nos vemos en ocho días hasta pronto un abrazo para todas las sedes besos abrazos y por ahora yo me desconecto muchas muchas gracias un fuerte para todos y para todas palminar 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 julián julián buenas como vas no logro dejar de grabar ya vi donde si sí